Saludos seres de luz, reciban en este momento, el siguiente mensaje, de nuestro querido hermano en luz, Serapis Bey, queridos hermanos del planeta tierra, yo soy Serapis Bey, estar aquí de nuevo es motivo de gran alegría, Todos venimos repitiendo esto constantemente, para muchos puede parecer aburrido, repetitivo incluso, Pero la alegría y la satisfacción que sentimos cada uno de nosotros de poder estar aquí, transmitiendo una enseñanza, aportando nuestra energía es tan grande, que va más allá de cualquier sentimiento que puedas tener con relación a las repeticiones, No dejes de protegerte, mantente siempre en equilibrio, observa lo que te rodea, qué energía te llega, con qué frecuencia, qué tipo de energía te llega, ¿Vives en armonía o estás constantemente instado a desequilibrarte? ¿Estás sano o estás constantemente enfermo? ¿Tiene alegría en su corazón o está constantemente triste y molesto? Observa cuál es tu comportamiento últimamente, Las respuestas a estas preguntas son importantes, porque a partir de ellas puedes ser consciente de lo que ocurre a tu alrededor, Muchos nos responden que tienen la sensación, que necesitan volverse sin sentimientos, como si fueran robots, Eso no es lo que queremos, No queremos que te vuelvas frío, calculador e insensible, Lo que queremos es que sepas transmutar todos estos sentimientos que te llegan, Muchas veces puedes pensar que el todo está actuando en contra de ti, Los que te rodean parecen disfrutar burlándose de ti, irritándote, molestándote, Entonces me gustaría que entendieras un punto, Eres lo que emanaste hace mucho tiempo, Eres lo que emanaste hoy y serás lo que emanas ahora, Entonces, Cada energía que viene en tu contra y que te molesta es el resultado de la misma energía que liberaste hace mucho tiempo, No importa cuándo, No importa cómo, Simplemente regresa, Entonces, ¿Qué papel tienes que tener en este momento? Recibalo con amor, Respirando profundamente y transmutando esa energía en amor y luz, Solo así estarás eliminando definitivamente esta energía, Porque cuando simplemente te callas, Pero por dentro estás molesto porque te gustaría dar una respuesta, Te gustaría dar tu punto de vista, Te gustaría iniciar una discusión, Esta energía se multiplica y volverá a ti para que actúes correctamente, Así que este es el resultado de todo lo que has hecho, El medio no pierde el equilibrio para atacarte, ¿O lo estás emanando al medio? Creo que la respuesta a esta pregunta es irrelevante, Porque la gran lección que se debe aprender aquí es, Primero, No emanen malos sentimientos por nadie y por ninguna situación, Cuando tengas ganas de decir algo negativo sobre alguien o algo, No hables e inmediatamente transmuta lo que estás sintiendo en amor y luz, Si habla, Inmediatamente después envía una energía para transmutar en amor y luz, Así es como dejas de alimentar a la gran egregora negativa, No es callarse, No es meditar solo sobre la ira, Eso no sirve, No es quedarse callado aguantando todo lo que dices para no molestar al otro, ¿Y qué te estás haciendo a ti mismo? Tragando toda esta ira, Tragando todo este sentimiento que entró y no puedes dejarlo salir, ¿Qué pasará con tu cuerpo? ¿Qué pasará con tu mente? Después de mucho tiempo, Llegará el día en que ya no te controlarás, Porque estarás lleno de energía negativa, Entonces el paso no es absorber y callar, Es recibir esa energía y transmutarla en amor y luz, Toma ese sentimiento y envuélvelo en una burbuja violeta y transmutalo en amor y luz, Si crees que no puedes, Llama a Saint Germain y él te ayudará, Y así ya no acumularéis más esa energía en vuestros cuerpos, En vuestras mentes, Eso vino y no os golpeó, Porque os transmutasteis en amor y luz y más, Aumentasteis la egregora iluminada del planeta, Así que aprende, No es callando como resuelves el problema, Porque lo absorbes, Es transmutar cualquier sentimiento que sientas en amor y luz, Esto creará un hábito y llegará el momento en que todo lo que digan, Inmediatamente ya estarás transmutando, En amor y luz y se volverán más y más equilibrados, Más y más iluminados, Más y más, Menos llenos de energías negativas, Así que aprende, No es llenarte de energía negativa para no echarla sobre el otro que solucionas el problema, Porque volverá y más intenso, Necesitas transmutar todo en amor y luz, Contribuye a la egregora iluminada del planeta, No a la negativa, Está claro que hay una intención en el todo de desequilibrarte a través de todo lo que está allí, Basta con mirarlo, Colocarlo dentro de una burbuja de luz violeta y transmutarlo en amor y luz, Y láncelo al universo y tengan por seguro, De esta forma, Que estarán aumentando la egregora iluminada y no trayendo más problemas a sus cuerpos, Y sigue poniendo el vaso de agua al lado de la cama antes de acostarte, Y simplemente pregunta, Serapis Bay, Llena esta agua con tu energía de rayo blanco, Y lo haré, Y si necesita mi ayuda para lograr este equilibrio de pensamiento y acción, Solo llame y pregunte, Maestro Serapis Bay, Cúbreme con tu rayo blanco y equilibrame, E inmediatamente lo haré, Te enviamos muchas bendiciones, Y amor, Mensajes celestiales,